Unámonos a la oración de Jesucristo. Amamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos, la iglesia es el proyecto de Dios para la humanidad y para el universo. Incluso, cuando se empieza a amar la iglesia, a amarla, a sufrir por ella, a trabajar por ella, recibiéndola tal como es, pero no para que se quede ahí, indudablemente estamos hablando de una madurez. Esa es la madurez en la vida cristiana. Desde el punto de vista humano, una persona la reconoces como madura cuando es capaz de salir de sí misma, es capaz de interesarse y hacer el bien a otros, es capaz de construir con otros. Ahí reconoces la madurez desde el punto de vista humano. Bueno, pues así también se reconoce la madurez desde el punto de vista espiritual. Cuando empezamos a amar la iglesia. Vamos a referirnos en esta última predicación de este día. Probablemente una predicación un poco más breve, ligeramente, siempre uno promete, luego se verá si se puede cumplir. Vamos a referirnos a cómo nació la iglesia, para entender también cómo puede crecer. Y vamos a encontrar que hay tres ingredientes fundamentales que marcan el nacimiento de la iglesia. Vamos a tomar como día de nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés. Es una idea que seguramente ya habéis escuchado en otras ocasiones. La iglesia nace en Pentecostés. ¿Y qué encontramos ahí? Pues encontramos la palabra, porque hay una predicación. Encontramos la efusión del espíritu. Y encontramos la presencia de los apóstoles. Entonces, ahí hay unos elementos, hay unos elementos que nos interesan. Luego vamos a ver que de esos elementos, pues realmente se completa un cuadro bastante bello. Pero en este momento vamos a hacer insistencia en eso. En que hay apóstoles, en que hay palabra y en que hay efusión del espíritu. Es decir, que la guía para nosotros, pues va a ser, va a ser el discurso de Pedro. Y va a ser lo que se cuenta ahí en Pentecostés. Así que nos vamos. ¿Nos vamos para dónde? Pues nos vamos para Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y leemos lo siguiente. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Ese es el milagro mismo del día de Pentecostés. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Ahí empieza todo. Están reunidos. ¿Por qué están reunidos? Pues porque están orando. En esa oración están los apóstoles. Pero no solo los apóstoles. Hay muchos otros discípulos. Y sobre todo, según nos dice el mismo San Lucas, lo ha dicho en el capítulo primero, estaba María, la madre de Jesús. Y estaban otras mujeres de las que habían acompañado la predicación del Señor. Hermosamente dice San Agustín, no hay una madre para la cabeza y otra madre para el cuerpo. De manera que María se muestra en ese momento como madre. Madre de la iglesia. El Papa Francisco ha querido que haya una fiesta especial para María, madre de la iglesia. Entonces, tenemos a esta gente que está reunida y que está en oración. Y el fruto de esa oración es esta abundancia del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las señales de ese Espíritu? Repasemos. Dice aquí, ruido, como un viento impetuoso, unas lenguas de fuego. Dios escogió esas señales y quiere decir que en ellas algo nos quiere decir. Un ruido, un viento, un fuego. En otros pasajes, de hechos de los apóstoles, se añade otro elemento que también me parece muy interesante. Un temblor. Un terremoto, un pequeño terremoto. Ese temblor, ese terremoto, aparece registrado, por ejemplo, cuando se reúnen los discípulos para orar. Con motivo de, con motivo de la persecución que estaban sufriendo los apóstoles. Cuando empiezan a encarcelar a los apóstoles, a maltratarlos, a azotarlos, la iglesia ora. Y cuando ellos oran, dice, se estremeció, tembló el lugar donde estaban orando. Al parecer, ese ruido, del que nos habla Hechos capítulo 2, versículo 2, ese ruido, corresponde un poco como el crujir de la tierra cuando hay ese terremoto. Entonces, vamos a quedarnos, a falta de mejor claridad, vamos a quedarnos con esos elementos. Ruido, que lo hacemos equivalente a lo del terremoto. Ah, pero hay otro momento donde se habla de terremoto, dije. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en el pasaje que ya cité, cuando estaban orando Pablo y Silas, dice que temblaron los cimientos de la cárcel. Parece que lo del temblor de los cimientos es importante. Y ya vamos a tratar de hacer una explicación sobre eso. Entonces, terremoto, o sea, movimiento de los cimientos, viento impetuoso y lenguas de fuego. El ruido, decimos que lo equiparamos al tema del terremoto, porque no encontramos exactamente cómo ajustar. Dice que el ruido era como un viento. Entonces, no sé si el ruido era del viento, el ruido era del terremoto. En todo caso, nos quedamos con terremoto, con viento y con fuego como señales de la presencia y la acción del Espíritu. Y qué sucede después, se llenan y empiezan a alabar a Dios en distintas lenguas. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó, ese ruido como de viento, la gente se congregó. Se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Y entonces se preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Viene la lista de los lugares de donde venían y se preguntan, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están llenos de mosto. Están llenos de mosto. Y ahí empieza ese comentario tonto, da origen a la predicación de Pedro que empieza en el versículo 14. Pedro presentándose con los once, levantó su voz y les dijo, y empieza el discurso de Pedro. Ahí empieza la palabra. Entonces, hay efusión del Espíritu, hay predicación y es predicación de los apóstoles. Así nace la iglesia. Bueno, vamos a detenernos en esas señales del Espíritu, luego miraremos la predicación del apóstol Pedro y luego trataremos de mirar qué implica eso para nuestra vida y para nuestro amor a la iglesia. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tratemos de ver estas señales. Encontramos ese ruido que decimos que es como viento, o y en otras ocasiones se habla de un terremoto. Bueno, se sacude y ya dijimos el viento y el fuego. Entonces, ¿qué entendemos nosotros de ese sacudirse que está en el Hechos capítulo 16? La efusión del Espíritu trae una sacudida de los cimientos. Eso no es agradable. Algunos de nosotros hemos vivido uno, dos o más terremotos, o sea, realmente sacudidas fuertes. Entonces, eso no es agradable. Pero curiosamente, ni en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, ahora no recuerdo si es el 4 o el 5, donde está esa oración donde se sacuden los cimientos. En Hechos de los Apóstoles capítulo 4 o 5, debe ser el 4. En Hechos de los Apóstoles capítulo 4 o en Hechos de los Apóstoles 16, se habla de terremoto, pero no dice de inquietud. Más bien, ellos toman ese terremoto, lo toman como una especie de señal positiva, como algo que les llena. Vamos a ver qué encontramos aquí. Vamos a ver, efectivamente es Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Mira cómo oraron. Una vez libres los Apóstoles, después de que los habían maltratado en una primera persecución. Una vez libres, estoy leyendo Hechos 4, 23 y siguientes. Una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron, Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, ¿a qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Ahora, me salto un poquito y en el versículo 31 dice, acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Entonces el temblor no parece que les haya producido miedo, sino que más bien les ha traído una especie de confirmación. Ese dato es importante. Si nosotros saltamos ahora para Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, que es la oración de Pablo, cuando están ahí en la cárcel, dice aquí, Hechos 16, versículo 25, Hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. No hay ningún rastro de miedo. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Entonces, ¿qué nos quiere decir ese terremoto? ¿Qué quiere decir ese signo cuál es? ¿Qué es ese removerse los cimientos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 26, dice, un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Un terremoto tan fuerte. Bueno, como estas son señales queridas por Dios, algo deben querer decir. Algo quiere decirnos el Señor con eso. Y si lo piensas un poco, tiene mucho sentido. La vida humana también tiene sus cimientos. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Tus cimientos cuáles son? Tus cimientos son tus seguridades. Tus cimientos son las cosas que tú consideras estables. ¿Y qué es el removerse de tus cimientos? Es el momento en el que tú sientes que tus certezas o tus seguridades se acaban. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona se siente muy segura por su salud? Es una de las cosas que a uno le da mucha estabilidad. Pero te haces un examen de rutina y en el examen te hacen un poco así como cara de, esto no me gusta. Y aparecen esas palabras a las que todos les tenemos miedo. Es que en el scan que te hicimos, en el examen que te hicimos, aparece como una mancha. Yo no quiero manchas. Salió una masita, peor. Se siente un bulto. No, ¿qué es eso? Entonces, en el momento en el que tú recibes, y pedimos aquí por la salud de todos, en el momento en el que tú recibes una noticia de esas, ¿tú sientes como que se te movieron? Los cimientos. Y cuando el diagnóstico se confirma, tú dices, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Y yo creo que uno nunca está totalmente preparado. Nadie está preparado para que le digan, lo tuyo es máximo un año. Nadie está preparado para eso. Muy difícil. Muy difícil. Entonces, ya vamos encontrando un sentido sobre lo que significa este signo del espíritu. Este signo del espíritu nos está hablando de un removerse los cimientos. Un removerse los cimientos significa, según esta interpretación que claramente es alegórica, significa, mi certeza se caen. ¿Cuáles son tus cimientos? ¿Qué cosas, si cambiaran en tu vida, te dejarían absolutamente perplejo? Ese es un buen examen. Eso es algo interesante. Para muchos de nosotros el tema es la salud. Para otras personas el tema es, me he quedado sin trabajo. Ese es un tema que, por supuesto, agrieta a muchas personas. Para otras personas descubrir que mi amigo me robó. Oye, me traicionó, me robó. Para otras personas descubrir mi esposa, mi esposo, me es infiel. O sea, yo esto no me lo esperaba. Yo no creí que esto pudiera pasar. Los momentos de caos social en varios de nuestros países se han dado escenas de caos social. Precisamente yo he venido a esta querida España dejando a mi país en una situación muy compleja. El día jueves 21 de noviembre de este año 2019, Colombia ha tenido una jornada de paro. Una protesta, una de las más grandes que se recuerden en mi país, una protesta contra el gobierno. Pero sabes que estas protestas son protestas así como un poco universales, ¿no? No nos gusta su manera de gobernar, no nos gusta lo que está haciendo, no nos gusta. Estamos cansados. Pero tampoco se termina de precisar. De hecho parece que es un fenómeno como mundial eso. Porque tienes las protestas en Hong Kong. Tienes los chalecos amarillos que no terminan de protestar en Francia. Eso no termina, no termina. Tienes las protestas en Chile que llevan como un mes destruyendo su ciudad. Tienes las protestas en Ecuador que duraron mucho tiempo protestando también. En Barcelona, ya viste lo que pasó en el aeropuerto. En Bolivia. Ahora, son distintas protestas. No podemos meterlas todas en el mismo saco, eso también lo tenemos claro. Y no vamos a decir que todas son iguales. Pero hay un fenómeno mundial de protesta. Bueno, ¿a qué voy yo con esto? A que la ciudad que tú conoces y el mundo que tú conoces de repente, parece que se te desmorona. Cuando tú ves esos incendios, cuando tú ves las calles cortadas, cuando tú ves la fuerza pública en la calle, tú dices, este no es el país que yo conozco, esta no es la ciudad que yo conozco. Eso también produce una especie de agrietamiento de nuestras certezas. Pero, en los casos que he mencionado, es decir, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, nos damos cuenta que estos eventos, estos terremotos, no producen angustia. Porque lo típico de uno, lo normal de uno, ya se trata de un terremoto físico, que así parece describirlo el libro santo. Ya se trata de un terremoto físico, o ya se trata de un agrietamiento de las certezas existenciales que uno tiene, eso no es agradable. Y sin embargo, nadie se queja aquí. Ni aparece el miedo, ni aparece la angustia. ¿Cómo entender eso? Podemos decir que el Espíritu Santo agrieta tus antiguas certezas, pero te da nuevas. Del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes, dice el Salmo. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Según la cosmovisión judía, sobre las aguas Dios puso unos pilares, y esos son los cimientos. Y uno de los Salmos también describe la acción de Dios y dice, y se vieron los cimientos de la tierra. De manera que los cimientos son como lo más profundo. ¿Por qué el agrietarse, por qué el sacudirse de esos cimientos, no produce angustia en ellos? Porque les recuerda quién es el verdadero Señor. Entonces, primer rasgo de esta acción potente del Espíritu, el Espíritu Santo sacude mis certezas, pero me trae sus cimientos. Cuando llega el Espíritu, lo que servía de cimiento a mi vida, se muestra insuficiente. Lo que servía de cimiento a mi vida, se muestra incompleto e incapaz. Se agrieta, se desmorona y cae. Pero, pero, así como mis certezas se caen, la verdad de Él se consolida y se establece. Entonces, en realidad lo que sucede es eso. ¿Por qué los de hechos de los apóstoles, por qué los discípulos de hechos de los apóstoles, no sienten miedo? Respuesta, ellos no sienten miedo, porque ellos ven confirmarse quién es el Señor. Que se agrieten los cimientos de esta tierra, no me angustia. Sí, se confirma el verdadero cimiento. Es decir, es el encuentro con la roca, es el encuentro con la piedra angular. Después dirá San Pablo, el cimiento ya está puesto y nadie lo puede quitar y es Cristo. Entonces, primer punto, vamos cerrando puntos. Primer punto, señal del Espíritu es este terremoto, es este sacudirse. El Espíritu ha llegado a mi vida. Si mis certezas antiguas se agrietan, si tus certezas antiguas siguen siendo tus certezas antiguas, hay falta mucho por hacer. Señal del Espíritu es que se te agriete la vida. Señal del Espíritu es que tú sientas aquello en lo que yo me sentía fuerte, aquello en lo que yo me sentía poderoso, eso se ha agrietado. Yo sentía que mi vida era firme porque tenía buena salud, o porque tenía buenos amigos, o porque yo era muy guapo, o porque yo era muy inteligente, porque tenía buenos estudios, porque ganaba mucho dinero, porque tenía un buen trabajo, por lo que sea. Esas eran mis certezas. Pero ahora tengo una certeza que nadie me puede quitar. Porque el tener buena salud, o tener juventud, o tener belleza, o tener inteligencia, o tener un buen trabajo, todo eso me lo pueden quitar. Todo eso puede desaparecer de mi vida. Entonces, ¿el terremoto qué es? El terremoto es una mudanza a las certezas de Dios. Y las certezas de Dios, nadie me las puede quitar. Nadie me las puede quitar. ¿Recordáis dónde está aquel pasaje donde dice el apóstol San Pablo, porque estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni la enfermedad, ni la persecución, ni la espada, nos pueden apartar del amor de Cristo. Del amor de Dios manifiesto en Cristo. A ver, ¿quién recuerda? Sin mirar Biblias ni celulares. ¿Quién recuerda? ¿Dónde está eso? Romanos, bien. Romanos 8, correcto. Romanos 8, ya está. Entonces, ¿señal del Espíritu qué es? Es el llegar a una certeza que nadie me puede quitar. Mi salud se puede acabar y se acabará. En algún momento se acabará. Yo no voy a tener esta salud toda la vida. ¿Ah, no? No, no voy a tener esta salud toda la vida. Súmale 60 años, entonces yo tendría ¿siento qué? Cabe dudar, ¿cierto? A pesar de los avances de la medicina, cabe dudar que a los 114, 115 años estemos con esta misma salud. La salud se me va a acabar. Muchos amigos se van a acabar. La belleza se va a acabar. Entonces, ¿qué es lo que no se acaba? Eso es lo que me trae el Espíritu. Me trae el nuevo cimiento. Me trae el cimiento que no se acaba para poder yo decir con el apóstol San Pablo, tengo la certeza de que ni la vida, ni la muerte, ni la salud, ni la enfermedad, ni lo alto, ni lo profundo, ningún poder de esta tierra, nadie puede separarnos del amor de Dios manifiesto en Cristo. Esa es la certeza. Entonces, primera señal de la acción del Espíritu. Él me traslada. Él hace temblar mis antiguas certezas. Él agrieta mis antiguas certezas. ¿Encontramos algo así en las vidas de los santos? Claro. En muchas vidas de santos encontramos eso. Para mí, el ejemplo más elocuente es el querido Ignacio de Loyola. Él tenía su vida perfectamente organizada y como decimos en mi país, perfectamente montada. Él tenía ya su vida montada. Yo soy un soldado y mi felicidad es alcanzar gloria en la batalla. Esa es mi vida. Mi vida es carrera militar, soldado, gloria en la batalla. Ese es mi sueño. Eso es lo que yo voy a hacer. Pero todos sabemos la historia. Creo, él tiene una herida en combate, una larguísima convalescencia. Tienen que hacerle una cantidad de intervenciones, de operaciones con la medicina de aquella época. Y pregúntame qué anestesia había. La anestesia era cinco gigantes agarrándote. Esa era la anestesia. La gente se desmayaba gritando. Y lo de él fue en la pierna, así que no me pongas a hablar aquí de ligamento cruzado y cosas de esas. Entonces, Ignacio se le daña a su certeza. Ignacio se le daña a su plan de vida. A Ignacio se le dañan sus rutas. Pero sólo así entró en las rutas de Dios. se le dañaron sus rutas. ¿Alguien aquí le ha pasado eso? Que se te daña la ruta y así entras a la ruta de Dios a levantar manos. ¿Alguien le ha pasado? Varios a varios aquí nos ha pasado. Se nos daña la ruta. Se nos daña la ruta y entramos por otra ruta. y entonces ese caso que describe aquí la señora por ejemplo. La muerte de un ser querido una enfermedad grave en fin tantas cosas. Entonces ese es el terremoto. ¿El terremoto entonces qué es? La acción del espíritu significa terremoto ¿por qué? Porque en algún momento tienen que agrietarse mis antiguas certezas. Es que eran malas mis antiguas certezas. No es tanto que fueran malas sino que eran insuficientes. y son insuficientes ¿por qué? Porque se van a acabar. Al hijo pródigo se le acabaron sus certezas. ¿Sus certezas cuáles eran? Pues dinero ante todo y seguramente que él se creía muy simpático y él creía que tenía muchos amigos pero su simpatía se le acabó los amigos se le acabaron y sobre todo el dinero se le acabó resultó cuidando cerdos y ya sabemos lo que pasó. Entonces a veces se le tienen que acabar a uno las certezas que son insuficientes. No es tanto que sean malas porque no falta el que diga padre pero ¿qué tiene de malo? O sea yo entiendo que usted hable así pero en mi caso yo soy guapo. Es decir usted lo entiendo usted viejo calvo gordo yo se lo entiendo pero en el caso mío entiéndame padre entiéndame que soy guapo que soy guapo. Entonces ¿qué va a pasar? que tú puedes ser guapo pero ¿cómo se dirá? La guapera la guapura la guapera se te va a acabar o la guapesa la guapura eso no se utiliza tanto en mi país la palabra guapo eso se utiliza es aquí entonces por eso no sé ni cómo se cómo se cómo se declina y cómo se conjuga entonces vamos a decir la guapura entonces la guapura se te va a acabar o si no deja que hablemos en unos ¿qué? 60 años a ver ¿dónde está la guapura? ¿qué será? guapura de calavera o guapura de anciano ¿no? a ver entonces se te va a acabar entonces el terremoto que Dios tiene que traer para que uno entre en la iglesia porque en eso ese es nuestro tema el terremoto que Dios tiene que hacer para que entres en la iglesia es que se te acaben tus certezas a la iglesia todos llegamos con la cabeza abajo a la iglesia de Cristo a la iglesia de Cristo a la iglesia que yo sueño que yo creo que yo me imagino que yo quisiera tal vez yo llego así eniesto y orgulloso arrogante y vanidoso pero yo llego así a la iglesia imaginada pero la iglesia de verdad a la iglesia de Jesús uno llega siempre humilde y uno llega humilde porque uno llega no sobre sus certezas primera corintios capítulo 1 mirad entre vosotros no hay muchos sabios según el mundo ni muchos poderosos ni muchos adinerados es decir todo aquello que podía ser certeza y fortaleza en ese tiempo eso se acabó bueno entonces lo primero es lo primero es el terremoto entonces ya entendemos lo del terremoto como es lo del terremoto que significa que para ser uno verdaderamente parte de la iglesia uno necesita que se le desarmen que se le desmoronen muchas certezas si tú entras así con mucha arrogancia y si tú entras así como más o menos como cuentan de un niño colombiano mafioso sabes que hay algunas mafias no allá en Colombia algunas no solo algunas entonces el niño mafioso colombiano pues tenía que escribirle la carta ya se le escribe al niño Dios aquí como que se le escribe es a los reyes pero ya se le escribe al niño Dios entonces el niño mafioso le escribe al niño Dios querido niño Dios para esta navidad que quieres entonces uno no llega a la iglesia a decir bueno que queréis no uno llega a la iglesia si va a entrar en la iglesia de verdad no la iglesia repito la imaginada si vas a entrar en la iglesia de verdad uno llega siempre después del terremoto y el terremoto significa aquello que eran mis grandes certezas y seguridades atrás y llego sobre el cimiento que es Cristo pasemos al segundo el segundo es el viento ese viento ese viento impetuoso cuando uno oye primero lo del viento un viento tan fuerte que según hechos 2 hacía un ruido bastante considerable cuando uno oye lo del viento al principio uno dice bueno pero ese viento que puede querer decir ese viento resulta que ese viento conecta con una cantidad de cosas importantísimas vamos a recordar algunas escenas del viento en el antiguo testamento un viento de Dios se cernía sobre las aguas eso donde está en Génesis capítulo 1 un viento de Dios interesante interesante sobre todo la conexión del viento y las aguas cuando sucede el milagro estos salen de Egipto y llegan a orillas del mar rojo según la descripción del libro del éxodo como sucedió el milagro acertaste con un viento es un viento es un viento fuerte es un viento muy fuerte que hace apartar las aguas oye que está interesante eso viento y agua otra vez el viento y el agua eso está muy interesante está muy interesante porque resulta que en la Biblia el agua es señal de vida pero también es señal de caos y el único que domina las aguas es Dios la creación se describe en buena parte como una victoria sobre las aguas Dios separó las aguas superiores y las aguas inferiores por eso también dice el salmo que él la afianzó sobre los mares él la construyó la constituyó sobre los ríos es Dios el que vence las aguas entonces el viento el viento del espíritu es el viento que separa las aguas las aguas repito son señal de vida por una parte porque sin agua no hay vida pero son señal también de muerte de caos entonces el viento que separa las aguas en Job capítulo 38 texto que me encanta citar Dios se enfrenta con Job y le dice quien le puso un límite a las aguas y les dijo aquí se romperá la arrogancia de vuestras olas es Dios el que pone ese límite entonces hay un viento en Éxodo capítulo 14 hay un viento que es el que separa las aguas ese viento ese viento poderoso es la señal del poder de Dios en su creación apartando el caos entonces ese viento que siempre es un viento fuerte en estos casos que estamos describiendo ese viento fuerte es victoria sobre sobre el caos hay una ocasión sin embargo en que es un viento suave es un viento leve ¿alguien se acuerda en que libro de la Biblia está eso? bien bien aquí hay que volver caray aquí me pueden volver a invitar esto si así si da gusto cuando la gente responde claro en Elías primer libro de los reyes ahí se cuenta cuando Elías está metido allá en la cueva y entonces vinieron una cantidad de fenómenos así muy fuertes muy espectaculares pero ahí dice no estaba el señor luego vino un viento como un susurro y ahí se escuchó la voz de Dios viento que me trae la palabra viento que vence el caos viento que trae el poder de Dios sobre esta tierra entonces ¿qué significa el viento? el viento significa el poder la acción la vida de Dios que llega hay otro viento que es un viento también suave que es el viento de la respiración el viento de la respiración es el ruah bueno es femenino no en hebreo la ruah de Yahvé la ruah Yahweh la ruah Yahweh la respiración de Dios y esa respiración de Dios es la que hace que lo que hubiera sido una simple materia se convierta en el ser humano se convierta en Adán entonces finalmente ¿qué significa el viento? el viento es presencia y acción del poder y de la vida de Dios que vence en la naturaleza que vence en la creación que vence en la historia el viento es el mensajero de la victoria de Dios nos podemos quedar con esa definición viento es el mensajero o el instrumento de la victoria de Dios victoria de Dios que trae la palabra Elías victoria de Dios que trae la vida Adán victoria de Dios que separa las aguas y las vence entonces la llegada del viento es la llegada de la victoria de Dios la victoria la portentosa victoria de Dios que hace maravillas que separa el caos que pone el orden ese es el viento volvamos a nuestro tema nuestro tema es este conocer y amar a la iglesia entonces nos damos cuenta que para entrar a la iglesia la primera condición es no se puede entrar con arrogancia tengo que haber encontrado el nuevo cimiento por eso tiene que haber habido temblor la segunda característica es el viento y el viento que es tiene que haber experiencia del poder la victoria la vida de Dios en mi vida pero yo me quiero quedar sobre todo con el tema del caos porque es el viento el soplo el soplo potente de Dios el que aparta el caos así como antes preguntábamos cuáles son tus cimientos ahora permíteme que te pregunte cuál es tu caos cuál es tu rincón de caos en casi todas las casas hay un rincón de caos cómo se llama en tu caso en Colombia eso lo llaman el cuarto de San Alejo eso se usa por aquí ¿cómo se llama? el cuarto de los trastos el trastero el trastero bueno entonces el cachivachero entonces ¿qué quiere decir? que así como en las casas hay un cuarto que nunca se ordena y nadie lo va a ordenar y el día que se ordene ese día regresará el Señor entonces como en todas las casas hay un cuarto que nunca se ordena nosotros también tenemos rincones de caos cuál es el rincón de caos y ahí es donde quiere llegar el Señor deseablemente no todo el corazón uno tiene partes más o menos decentes en su corazón o sea nosotros somos más o menos decentes pero hay áreas de tu vida que tal vez están caóticas por ejemplo un área de tu vida caótica ¿cuál puede ser? puede ser el área afectiva por ejemplo entonces tú eres una persona honrada tú eres un hombre trabajador tú eres una mujer que hace realmente un gran servicio hay muchas cosas que están bien pero hay un rincón de tu vida que es un rincón caótico tal vez es el rincón afectivo tal vez es el rincón emocional tal vez hay por ahí algún resentimiento suelto tal vez hay por ahí una zona de tu vida que es vergonzosa que es caótica entonces ¿cómo llego yo a ser parte del cuerpo de Cristo? tengo que experimentar el viento de Dios que le pone orden a mi caos le pone orden a mi caos mira hoy me escribió una persona estaba mirando ahorita en el descanso esto que me escribe una persona por supuesto no hay ninguna necesidad de decir el nombre de esta persona no es lo que interesa mira lo que dice aquí padre fray me dice padre fray Dios le bendiga siempre padre fray me dice padre tengo varios años luchando contra la pornografía y la lujuria y creo que lucho que peleo pero termino cayendo nuevamente en esta mugre que me afecta a mi y mi matrimonio puesto que vivo la vocación del matrimonio y pone una cara un dibujito eso es un emoji de llanto sepa usted queridísimo padre que rezo no falto a misa no se que hacer ojalá tuviera más fuerza repito yo creo que lucho creo que estoy haciendo algo mal esto es de hoy este es un mensaje de hoy de estos mensajes recibo mucho con pornografía con brujería con todo tipo de cosas hay otras personas que sienten mire yo no no puedo entender como después de todo lo que ha hecho el señor pero pero yo tengo un resentimiento pero yo tengo un dolor pero yo tengo una tristeza pero yo tengo una vergüenza pero yo tengo algo que no me he atrevido a confesar pero yo tengo un odio entonces la pregunta es ¿cuál es el rincón caótico en tu caso? esa es la pregunta ¿y qué significa que haya pentecostés? que el rincón caótico recibe esa fuerza del espíritu y lo más hermoso de oír testimonios tenemos que ver cómo logramos que mañana haya siquiera un momento de testimonio los testimonios siempre son una hermosura eso ayuda mucho a ver cómo mañana estiramos el día y que haya un momento para testimonios también porque los testimonios le tocan a uno mucho el corazón porque cuando uno oye un testimonio uno se da cuenta que Dios está vivo y que Dios está obrando y si te das cuenta cuáles son los testimonios que más han tocado nuestra vida siempre son aquellos testimonios en que la persona dice mi vida era un caos mi vida era un caos este hombre que me escribe hoy por ejemplo está diciendo soy casado y soy adicto a la pornografía eso es lo que está diciendo este hombre soy casado y soy adicto y siento vergüenza y siento dolor y no sé cómo mirar a mi esposa a los ojos y estoy metido en esto y qué hago y mi vida es un caos entonces para tener pentecostés para tener verdadero pentecostés en nuestra vida ¿qué necesitamos? que el rincón caótico de nuestra vida sea el que sea sea vencido por Dios yo no me atrevería a utilizar la palabra eliminar es victoria de Dios en ese lugar de mi vida ese es ese es el caos que se tiene que solucionar entonces dos cosas para que haya pentecostés en mi vida y para que yo llegue a ser miembro de la iglesia primera cosa tiene que haber un temblor ¿el temblor qué es? lo que yo consideraba mi orgullo mi certeza y mi firmeza no ya no le pongo mi esperanza a eso eso ha quedado atrás ahora ¿qué es lo que hay en mi vida? la certeza de Él mi vida está cimentada ahora sobre esa roca segundo tiene que haber viento ¿y cuál fue el tercero que dijimos? fuego fuego gracias a Dios siempre hay alguien que responde el Señor siempre responde a través de la voz de sus siervos tiene que haber fuego y ese fuego ese fuego significa tantas cosas tantas ese fuego que aparece en Moisés ¿no? ¿te acuerdas? la yard la ¿cómo es? la zarza que arde pero no se consume un fuego que no consume ¿qué otro fuego tenemos? el fuego de aquella columna ¿no? cuando iban por el desierto durante la noche era una columna de fuego durante el día era como una columna de nube como una columna de nube el fuego encontramos el fuego tantas veces en el profeta Elías hay esa escena impresionante en el monte Carmelo ¿no? donde están los dos sacrificios y entonces el sacrificio de Baal pues realmente no produce nada en cambio cuando Elías va a ofrecer su sacrificio ¿qué sucede? cae fuego pero no se nos puede olvidar que también hay un fuego del que se habla que cae sobre Sodoma sobre Sodoma y Gomorra ya cayó un fuego terrible y ese fuego consume entonces si nosotros examinamos tratando de sacar una idea de todo esto nos damos cuenta que en el fuego hay algo que es purificación de hecho hasta no hace mucho el principal recurso de purificación del instrumental quirúrgico era una cosa que se llamaban los autoclaves y un autoclave básicamente lo que hacía era someter a altísima temperatura al instrumental quirúrgico de modo que con esa temperatura se aseguraba que no quedaba microorganismo cuando yo era niño íbamos donde el odontólogo y yo veía que siempre el instrumental quirúrgico primero lo limpiaban luego lo metían al autoclave y esa era la manera entonces hay purificación el fuego que purifica fuego que purifica y que más hace el fuego el fuego ilumina y el fuego te hace arder y en el corazón humano ese calor ese ardor siempre es señal de vida intensa porque uno siente calor pues a veces porque han dejado demasiado tiempo la calefacción bueno entonces porque a veces porque si porque esto aquí si cuando cuando yo diga porque el fuego ahí está el fuego se habla del fuego y la gente la gente empieza mira entonces el fuego el fuego porque uno asocia el fuego con algo intenso bueno pues porque es que el cuerpo humano funciona con sangre y cuando hay más circulación de la sangre pues entonces aumenta la temperatura y aumenta la circulación de la sangre cuando hay alguna pasión la pasión de la ira la pasión o la fuerza necesaria para huir la pasión del sexo una pasión fuerte hace que la persona aumente el ritmo cardíaco el aumento de la circulación que es por supuesto caliente hace que recojas calor de los músculos y lo repartas por todo el cuerpo pero eso aumenta la temperatura entonces uno asocia el fuego uno asocia la temperatura con ese ardor con ese celo con esa fuerza entonces que necesitamos para que el Espíritu Santo haga su pentecostés en nosotros y seamos miembros vivos de la iglesia necesitamos fuego fuego que haga tres cosas en nosotros fuego que nos purifique que nos purifique que significa que el fuego me purifique que tienen que salir de mi boca las palabras que desagradan a Dios que tienen que salir de mi corazón y mi mente los pensamientos que no son gratos a Él que tienen que salir de mis proyectos aquellos sueños que van en contravía de los suyos esa purificación es como un arrancar de mí tantas cosas que no le agradan al Señor el fuego purifica tiene que haber una purificación y se nota que el fuego del Espíritu ha llegado a una persona cuando la persona empieza a tomar decisiones sobre su vida cuando la persona empieza a decir realmente esto no me sirve esto no en la vida cristiana que ahora tengo esto no esto no y cuando tú empiezas a decir esto no y cuando tú dices esto ya no vuelve a mi vida esto sale de mi vida en ese momento hay fuego fuego que te purifica ese es fuego que te purifica que más fuego se necesita se necesita el fuego que arde se necesita que tú sientas celo significa que tú tienes amor por el triunfo de Cristo ganas de que Cristo gane ese ardor es un amor a la gloria de Cristo y ese amor a la gloria de Cristo es el que hace que te duelan las profanaciones que te duelan los sacrilegios que te duela la tibieza que te duela la indiferencia a un indiferente no le duele la indiferencia a los demás pero el que tiene celo de Dios le duele entonces como se sabe que el Espíritu Santo ha llegado a mi pues porque me duelen una cantidad de cosas porque amo una cantidad de cosas porque me hace feliz ver a Cristo venciendo entonces el fuego purifica el fuego trae ardor que es celo del evangelio y el fuego ilumina ustedes son la luz del mundo vosotros sois la luz del mundo la luz del mundo que significa que somos la luz del mundo brilla así vuestra vida para que los demás viendo vuestras obras den gloria al Padre que está en el cielo bueno hemos terminado lo que significa la acción del Espíritu para entrar en la iglesia entonces que tiene que hacer el Espíritu Santo en mi para que yo sea un miembro vivo de la iglesia tiene que hacer tres cosas tiene que hacer un terremoto que significa que yo dejo mis antiguas certezas y me traslado me muevo me mudo a las nuevas certezas que están en Cristo que más significa significa que hay un viento y el viento que significa que las áreas caóticas de mi vida han recibido el impacto de la victoria de Dios y que más significa que ha llegado un fuego y el fuego que traduce el fuego traduce que hay una purificación y entonces salen de mi vida una cantidad de cosas que no son gratas al Señor que más significa el fuego que hay ardor eso significa que me alegra muchísimo su victoria y me duele allí donde se hace retroceder el reinado de su corazón y que más significa el fuego ilumina ilumina significa que de alguna manera aunque sea en un grado pequeño pero también soy referencia para otros también soy referencia para otros estoy mostrando un camino cuando vivimos el terremoto cuando vivimos el viento y cuando vivimos el fuego estamos listos para ser iglesia ahí somos iglesia ahí somos cuerpo de Cristo pero nos faltan los otros elementos que serán los de las siguientes predicaciones recuerden no apartarse de esta sintonía porque nos hace falta los otros dijimos que un elemento era el espíritu y luego nos falta hablar de la palabra y de los apóstoles eso serán las siguientes predicaciones no se puede todo en una sola entonces en las siguientes predicaciones estaremos hablando sobre qué fue lo que Pedro les dijo porque esto es muy importante de lo que se puede esperar en la predicación de la iglesia gloria al padre al hijo y al espíritu santo con la iglesia y siempre por los hijos de los hijos amén gracias gracias Gracias.